Para sus intereses, irse a China contra el River. Bueno, empezamos con este, Atlético Tucumán. Cruza. Gimnasia, fíjate vos. Ha pateado 10 en total. Este es el primero. 14 de diciembre de 2009. Abre el tío. A la lucha. Estamos con... Camiseta de All Boys. All Boys 3, Huracán 1, Maxi. Y aparte de esto, nos invita a recorrer también parte de la carrera de Ciudad. La cantidad de equipos que jugó, ¿no? Con acá, Colón, San Martín de San Juan. Cruzado. 16 de febrero de 2013. Igual, obviamente, ninguno de estos, Maxi, sirve como antes. No, además que no tenía la presión del penal de 2014. Ese penal es el que cambia la historia de Gigliotti. 3 a 1 ganó Colón. El mejor dicho, empataron ese día 1 a 1 Colón y San Martín de San Juan. En este caso, Colón le ganó All Boys 2 a 0. No lo grita. Se lo anotó. Cruzó 3. Cambiazo. Cruzó 3 y abrió el pie en 1. Cuarto penal. De los 10, 4 se los atajaron. Esto hablamos de primera división. No hemos incluido los penales en el fútbol chino. Porque hablamos de nuestro fútbol. Acá con el Atlético Rafaela. Y fijate el buzo. Verde. Porque viste que se habló del buzo del arquero de Alianza Arimache. El buzo de Barobero. Verde. Guillermo Sara, el arquero del Atlético Rafaela. Mirá vos. ¿Y qué pasó? Ah, cruzado. Especialista en penales, Guillermo Sara. En China tuvo cuatro posibilidades y convirtió en cuatro. En cuatro. Fuerte al medio a romper. Así, muchos creen, debió haberlo pateado. E incluso, cuando en 90 minutos estuvo, hace un tiempo, dijo que de patearlo de vuelta seguramente lo iba a patear fuerte. Bueno, al mismo lugar que ayer. Claro. Lo pasa que acá el arquero, Carranza, que fue el que le atajó el primer penal a Ortigosa en su carrera, Carranza. Se tiró para el otro lado. Fecha 12 del torneo final 2014. Más con la camiseta de Boca ahora contra Arsenal. En la voz mundial, el campestrín y el arquero. Otro hombre que ha atajado varios penales actualmente en el fútbol mexicano. Bien pateado por el chiquiote. Y dicen los especialistas, Renato juega muy bien a la pelota. Lo decimos para aquellos que no lo saben. Sí. Cuando el penal toca la parte interna de la red. Correcto. Inatajable. Por más que el arquero se tire. Inatajable. En mi barrio dirían a la ratonera, Renato. Sí, señor. ¿En qué barrio? Bueno, pero este no fue. ¿En Canelones o ahora acá en Buenos Aires? Viendo la repetición tengo que cambiar los lentes, ¿no? Porque le pasó por abajo al arquero. Bueno, acá se lo ataja Javier García, 9 de diciembre de 2014, Boca-Tigre. Pero en el rebote tiene suerte el Puma porque le cae y convierte. Penal errado, pero para la estadística, gol de Gigliotti. Hasta aquí fue cambiando permanentemente. Cruzaba dos, abría el pie en otro. Bueno, el fatídico penal, ¿no? Que marca de alguna manera la carrera de Gigliotti en el Monumental. Varo, Vero, mano cambiada. Bien, por el arquero de River, hoy también en México. ¿Sabés qué? Matías Patanía, vicepresidente de River, dijo que este penal pudo haber cambiado su historia como dirigente de River y la historia de Rodolfo Donofrio. Porque si bien es imposible, mientras vemos el penal de ayer, determinar que hubiese pasado si Gigliotti, porque son todas conjeturas y hoy es incomprobable, convertía ese penal. Recordamos, es el penal sancionado más rápido en la historia de los superclásicos. Apenas segundos, cuando Delfino cobra el penal, después por las protestas, por el láser y todo lo que pasó y que vimos. Esto siguen asomíbal. ¡Gracias! También nos vemos. ¡Gracias!